No te da No te da Te quedas en el sitio, en el sitio Solo caberitas Solo caberitas Un, dos Eso, en el sitio Si no es sitio, en el sitio Relaja las caderas Y básico Bien Giro con izquierda Delante Nos quedamos en doble tiempo Y vamos un poquito, mira Un Seis, siete, ocho, uno